Vamos a la fonda, pasa hoy las llaves, venimos, frotemos, junto a la familia, en este 18, todos celebremos, no nos descuidemos, demos el ejemplo, todos atentos, contentos, sin excesos. Atentos, contentos, sin excesos. En este 18 disfrutemos con responsabilidad, te lo desea la Escuela Carlos Correa Núñez de Mirarrío.